bienvenidos a un nuevo tutorial yo soy Fabi y estamos haciendo esta pieza que me pidieron colaboración ya hemos hecho anteriormente este tipo de piezas en lluvia de flores y ahora lo vamos a hacer de esta manera me pidieron aquí la colaboración con muchísimo gusto aquí la tienen espero que sea de muchísima ayuda y que pues les aporte demasiado esta pieza vamos a la presumidera muchísimas gracias a marta pacheco que nos comparte estos aretes están preciosos ambos están hermosos los colores son preciosos muchísimas gracias también para bisutería y accesorios make 93 que nos comparte estos aretes también que son una belleza son hermosísimos muchísimas gracias y también para sandra lancheros que nos comparte esta pieza es una belleza por cierto este hicimos esta esta pieza el mismo diseño pero en otros colores en el vídeo anterior espero que les haya gustado también a mí me encantó está muy bonita en esta versión que también la tengo en tutorial en estos colores muchísimas gracias a las tres por compartir sus trabajos y si así como ellas ustedes quieren compartir lo que van elaborando con los vídeos de cucama artesana lo pueden hacer a través de facebook o en instagram cucama artesanal allí con muchísimo gusto yo recibo todos sus archivos y con más gusto los proyecto en estos vídeos y ahora sí vamos a comenzar con este tutorial está muy facilito está muy sencillito de hacer después de que les hago esta cadena y pues les muestro cómo pegar estas flores cómo hacer cada línea yo les hago el ejemplo de esta del centro vamos a hacer la del centro posteriormente pues yo me adelanto bastante ya pues hago las demás solamente les muestro cada cuánto cada cuántos pares me estoy saltando para hacer las uniones está muy muy sencillita muy fácil de hacer espero que les sirva de mucho y también si gustan apoyarme suscribiéndose dándole like al vídeo si es que les gusta y también comentando en verdad me ayudan muchísimo haciendo esas acciones en verdad vamos a comenzar con este tutorial que espero les guste comenzamos necesitaremos chaquera del número 11 en negra amarillo naranja rojo azul rey azul cielo verde chícharo y verde fuerte el hilo que estoy utilizando es poliéster de alta resistencia también pueden ocupar omega del número 30 o del número 50 comenzaremos ya con nuestro brochecito el broche si no lo saben elaborar dejaré el link en la descripción para que allí lo elaboren vamos a comenzar como les dije con el broche y yo coloque 13 chaqueras negras 6 de estas chaqueras serán la distancia entre el broche y el tejido esto es muy facilito ya hemos hecho este tejido anteriormente tengo 13 nos vamos a saltar 6 chaqueras y en la séptima metemos de regreso vamos ajustando bien metemos 4 chaqueras negras de donde salimos de donde salimos nos saltamos 1 2 y en la tercera metemos metemos 4 negras de donde salimos saltamos 1 2 y en la tercera metemos de nuevo 4 negras de donde salimos regresamos 1 2 y en la tercera metemos de nuevo 4 negras saltamos 1 2 y en la tercera de donde salimos regreso 1 2 y en la tercera metemos de regreso de nuevo 4 negras de nuevo 4 negras saltamos 1 2 y en la tercera metemos de nuevo 4 negras saltamos 1 2 y en la tercera metemos de regreso metemos 4 negras saltamos 1 2 y en la tercera metemos de regreso de nuevo 4 negras saltamos 1 2 y en la tercera metemos de regreso así vamos toda la cadena no hay pues nada en especial así vamos toda toda esta cadena si gustan regresar el vídeo tendrían que hacerlo aquí les voy a dejar la marquita para que ustedes regresen el vídeo aquí y hagan toda esta secuencia pero está muy facilito ya que lleguemos al otro extremo pues le hacemos el otro la segunda parte del broche a esta cadena y yo regreso en un momento para comenzar a hacer la cascada listo ya tengo terminada mi base mi pieza así como termino solamente lo que hice fue subir colocar la misma cantidad de chaqueras de distancia entre el tejido y el broche de este lado hice lo mismo y ya sólo me di el diámetro de mi broche del primer broche y a este segundo broche le hice tres vueltas tres vueltas y estoy bajando estoy regresando mi hilo por donde me permitía pasar la chaquera siguiendo el mismo el mismo ritmo de las chaqueras y este pues aquí hice mi corte aquí ya tengo mi pieza vamos a comenzar con las flores esta ya está resuelta vamos a comenzar con las flores tengo aproximadamente un metro de hilo ya le hice previamente un nudo doble vamos a colocar 12 chaqueras negras 12 llevamos hasta el fondo y aquí vamos a comenzar yo regreso por las dos primeras si ustedes tienen la costumbre de regresarlo toda y hacer amarrar el hilo ya que regresaron todas lo pueden hacer como usted como ustedes se se acostumbren sale yo solamente paso por estas dos primeras y vamos a comenzar con estas florecitas metemos dos amarillas una verde chícharo y dos amarillas saltamos una y metemos metemos dos naranja una roja y dos naranja saltamos una chaquera de abajo y metemos y metemos una azul rey roja y dos rojas saltamos una y metemos metemos 2 azul rey una azul cielo y 2 azul rey saltamos una de abajo y metemos metemos 2 azul cielo una verde chícharo y 2 azul cielo saltamos una de abajo y metemos metemos 2 verde chícharo una amarilla y 2 verde chícharo y aquí donde iniciamos también vamos a terminar y vamos a pasar por las 2 chiquillas siguientes vamos a pasar a más bien vamos a salir aquí en esta segunda amarilla metemos ahora metemos 3 amarillas saltamos una de abajo y metemos metemos una negra y vamos a unir con la segunda chiquilla del siguiente pétalo metemos 3 naranja saltamos una de abajo y metemos metemos una negra y vamos a unir con la segunda chiquilla saltamos saltamos a la segunda chiquilla del siguiente pétalo y metemos metemos 3 rojas saltamos una azul rey y metemos y metemos y metemos metemos una negra saltamos a la segunda chiquilla del siguiente pétalo y metemos metemos 3 azul rey azul rey y metemos y metemos y metemos y metemos y metemos 3 azul rey 3 azul rey 3 azul rey y metemos y metemos y metemos y metemos una negra y metemos en la segunda y la segunda del siguiente pétalo metemos y el siguiente pétalo y siguiendo 3 verde chicharo saltamos una y metemos y metemos y metemos metemos una negra saltamos a la segunda del siguiente pétalo y aquí donde iniciamos también vamos a terminar y vamos a pasar este hilo vamos a meterlo por donde nos permita la hacha que ir a pasar y hacemos el corte y hasta aquí lo voy a dejar y aquí voy a hacer mi corte si ustedes quieren seguir pasándolo lo pueden hacer hasta aquí es mi corte así quedaría mi florecita ahí así quedaría y vamos a hacer de estas flores haremos 20 21 chaquiras en total serían 22 22 flores así como ésta sale entonces ahorita que ya las tengamos yo regreso para empezar a unirlas con esta pieza regreso en un momento ya que terminamos de elaborar las flores como les dije en total serán 22 flores las que vamos a colocar y las vamos a colocar de esta manera ya se las acomodé serían 5 4 3 y 2 igual de la misma del lado contrario vamos a comenzar a pegarlas tengo aquí un poquito más de un metro de hilo le estoy haciendo un nudo doble y vamos a comenzar a pegar estas estas líneas vamos a meter nuestro hilo por la primer flor vamos a esconder el hilo lo más que se pueda yo voy a salir todas mis flores aquí en esta parte de la chaquira naranja así tal cual las tengo acomodadas así es como yo las iré pegando metemos estoy metiendo aquí en el centro y vamos a salir en la naranja o en la del color o ustedes ya acomodarán sus colores como más les guste esto nada más es como una sugerencia y vamos a salir en el pico del color que ustedes prefieran metemos 6 chaquiras negras aquí ya depende de cada quien que tanto largo quieran dejarle a su a su pieza metemos las 6 negras tengo las 6 negras y vamos a meter 7 chaquiras verde fuerte 7 estoy metiendo 7 chaquiras verde fuerte llevamos hasta el fondo y vamos a regresar en la segunda chaquira metemos 4 verde fuerte saltamos 4 de abajo y en la quinta metemos y ya tenemos nuestra hojita volvemos a meter 6 negras y vamos a unir vamos a pegar otra flor esta la voy a pegar a partir de esta azul cielo para salir en la naranja voy a meter en este pico de la azul cielo y voy a pasar todo mi hilo bien voy a pasar todo mi hilo hasta llegar al pico del color naranja metemos metemos mucha paciencia con mucho cuidado también no forzando ni las chaquiras ni la aguja para que no se nos reviente sigo pasando mi hilo sigo pasando mi hilo y y y y y y como les dije salgo en el pico de esta naranja igual que la flor de abajo hacemos lo mismo metemos 6 negras y 7 verde fuerte llevamos hasta el fondo y vamos de regreso regresamos a partir de la segunda verde fuerte regresamos metemos 4 verde fuerte saltamos 4 de abajo y en la quinta metemos metemos 4 este perdón 6 negras 6 negras 6 negras llevamos hasta el fondo permitan un tantito déjenme acomodar la cámara se me está una disculpa continuamos perdón por la interrupción y volvemos a tomar otra flor hacemos lo mismo metemos igual que la anterior metemos por esta azul por este pico igual pasamos por toda esta estas chaqueras con mucho cuidado hasta salir en la naranja del lado contrario con mucho cuidado salimos en la chaquera naranja del pico del pico salimos aquí en este pico en el en la naranja hacemos lo mismo metemos 6 negras y 7 verde fuerte llevamos hasta el fondo 4 regresamos en la segunda chaquera metemos metemos 4 verde fuerte saltamos 4 de abajo saltamos 4 de abajo y en la quinta y en la quinta metemos volvemos a meter 6 negras volvemos a meter 6 negras y vamos a meter otra flor esta del centro pasamos por el pico de la del pétalo azul y subimos hasta la chaquera el pico naranja metemos metemos 6 negras salimos aquí en este pico repetimos repetimos las chaqueras metemos 6 negras y 7 verde fuerte llevamos hasta el fondo regresamos a partir de la segunda metemos metemos 4 verde fuerte saltamos 4 de abajo y en la quinta metemos 6 metemos 6 negras y vamos a pegar con la siguiente flor que ya sería la última de este de este centro vamos a empezar desde el centro a partir del centro metemos pasamos por las siguientes chaqueras hasta salir en el pico de el color naranja y la otra y la otra y la otra metemos y la otra y ya que salimos aquí esta ya sería la quinta flor de la línea del centro hasta aquí tendríamos nuestras cinco flores 5 metemos seis negras metemos 7 y verde fuerte 7 regresamos pasamos por la segunda chaquera metemos 4 verde fuerte saltamos 4 de abajo y en la quinta metemos por último metemos 6 negras 6 y ahora vamos a unir con nuestra base con nuestro este con nuestra pieza vamos a partir esta pieza la vamos a partir a la mitad que quede exactamente a la mitad nuestra nuestra línea que quede vamos a dividir ahí está y este sería mi centro aquí tengo que escoger como mi centro es aquí en medio de estos pares tengo que encontrar donde voy a meter mi mi hilo entonces yo decido meterlo aquí vale si ustedes les salió exactamente en medio de un par excelente está muy bien yo tengo que decidir en cuáles de estos dos este pues va mi mi este mi mi primera línea o mi línea del centro voy a meterlo aquí voy a pasar mi hilo en medio de estas dos chaqueras y lo único que haré es regresar mi hilo por donde me permita la chaquera siguiendo voy a seguir el mismo este la misma figura de mi línea aquí voy a meter por mí mi hoja voy a meter por esta hoja ustedes sigan la 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 línea de su pieza voy a seguir metiendo en esta aquí voy a regresar voy a regresar por estas las verdes de la hojita y voy a pasar por esta para mi línea con mucho cuidado mucha precaución metemos y ya sea aquí yo decido si regreso mi hilo hacia arriba o hacia la flor yo lo voy a regresar otra vez hacia la parte de arriba le voy a dar como 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 que le voy a lo voy a reforzar de este de esta parte de donde va unido estas tiras voy a volver a pasar ya sea aquí que vuelvo a pasar en medio de estas dos chaqueras o pasar mi hilo por aquí arriba ustedes deciden y vuelvo a bajar y yo creo ya es demasiado entonces hasta aquí yo llegaría hasta aquí yo corto listo y listo ya tenemos nuestra nuestra línea del centro haremos lo mismo con ahora la línea de 4 de 4 de 4 para indicarles en donde estará unida regreso en un momento ya me adelante bastante pero vamos a hacer lo mismo en todas las líneas es completamente lo mismo que hicimos en esta del centro esta solamente solamente nos vamos a saltar 5 pares vean este es mi centro es 1 2 3 4 5 y coloque la siguiente línea igual que lo hicimos del centro me regreso de este lado 1 2 3 4 5 y en la sexta hago completamente lo mismo que estamos haciendo vuelvo a repetir hago la línea y me salto 1 2 3 4 5 y en la sexta está mi siguiente línea lo mismo para la última 1 2 3 4 5 pares y en el sexto la línea y por último 1 2 3 4 5 y mi última línea así es como nos queda esta pieza y espero que les haya gustado yo soy fabi nos vemos en el siguiente vídeo con algo más cuídense mucho bendiciones chao chao